Todo el mundo se levanta, todo el mundo se levanta, que bonito es carnaval. Todos nos cintos la voz, conociendo la voz, de siempre tirando palca, de siempre tirando palca, que bonito es carnaval. Todos nos cintos la voz, conociendo la voz, de siempre tirando palca, que bonito es carnaval. que me he hecho que la firma es la uva para que, firma es la uva para que, que bonito es carnaval. ... Vamos, y a mandar encerrar, voy a mandar encerrar para que pasar un rato maño para que pase Linegrave Dorél de vinegar. Bueno, que sorprenda que hay que ir.